¿Qué pasa chavales? Bueno, ahora voy a salir de casa. Bueno, que haya salido de casa. Bueno, ahora me parece raro que no llevo coleta ni moño ni nada. Voy a ir a un sitio que es, hoy es por la mañana. Me parece raro que el sitio que voy ahora, eh, voy manda corta. Me parece raro que voy a ir a un sitio que es por la mañana y normalmente eh, tiene que ser por la tarde-noche, ¿vale? Así que pues, aunque también da más rollo. Es que da más rollo también. Y también estáis en un vídeo de YouTube. Queda, lo buscaré. Y bueno. Voy a hacer un corte porque tengo que buscar si está el vídeo. Si no, tendré que colgar otra vez el vídeo. Pero bueno. Vale, sí que está el vídeo. Que lo pondré por ahí. Así que... Que hay que andar todavía. Bueno, también hace buen día para caminar. He ido al mercado una... Pero ahí no he grabado. Porque... Ahí no dejaron grabar. Eh... He comprado... He comprado... Un arroz. Porque iba... Porque voy a hacer... Arroz con leche. Para mi padre. Porque estaba buscando una cosa. Ayer fui... A mirar si había... esa mola de arroz. Y no había. Eh... Y hoy pues he ido a Mercadona. A ver si había. Y de repente... Que no hay. Y ya lo pongo muy bien. Ah, por cierto. Lo siento por no estar maquillada. Es que... Cuando estoy en casa... Soy más... Estar tranquila. Sin maquillada. Sin estar bien vestida. O sea, modo... Sándal. Ah, qué susto. Que pensaba que había perdido las llaves. Porque ya las perdí... Unas llaves. Pero bueno... Ahora... Hay que cruzar... Al otro lado. Esto... Tengo que cruzar todo. Parece... La verdad es que parece que es verano. Parece que es verano. Parece que es verano. Llevamos unos días que parece que es verano. Y... Dos días o tres. Ha estado lloviendo. Ha estado lloviendo. Pero... Eh... Eh... Los días de... Semana Santa... Eh... En España... Ha estado lloviendo y no han podido salir. Pero... Como dice mi padre... Como dice mi padre... Que... Que creemos... Que... Somos los únicos que hemos podido salir... En... Semana Santa... En Mallorca. Ya me he quedado... ¿En serio, tío? Y... Ya me he quedado... ¿Hola? Eh... En teoría hoy tenía que bajar la palma. Pero es que al final he bajado... Porque quería seguir durmiendo... A descansar... Y bueno... Me he despertado a las... Diez y media, más o menos. Y... El viernes... El viernes... Me voy a Sevilla... Sevilla, Sevilla, Sevilla... Illa, Illa, Illa... No, pa Sevilla... Pero bueno... Bueno, voy a hacer un corte... Otro corte... Es que hace calor... Bueno, no sé si os acordáis... Que grabé un vídeo... Que colguenis en Youtube... Que es la casa abandonada... Cerca de mi casa... Que puse... Casa abandonada... O iglesia abandonada... Pues... Voy a ir allí... De... Hace tiempo que no voy... Desde que fui... Con mi prima... Pero ahí no grabé... Eh... Pero... Esta vez voy sola... Y... Voy a intentar... Entrar... A la casa abandonada... Pero qué pasa... El problema... El problema es que hay vecinos... Eso es lo malo... Es que yo por la noche... No me atrevo a entrar... Porque da más rollo... Pero con mes de día... Pues... Ahí no me da tan... Tan más rollo... Pero... El problema son los vecinos... Bueno... Algunos vecinos... Están trabajando... O se quedan en casa... Así que... Ay... Me queda poco para llegar... Así que... Eh... Tengo que subir... Tengo que subir... Una cuesta... Toda esa cuesta... Y bueno... Creo que me tiene que haber... Hecho una coleta... Porque hace calor... Pero es que... No llevo... No llevo... Pero bueno... Bueno... Otro corte... Bueno... Bueno... Chicos... Creo que... Esto es... La casa abandonada... Pero... Es que... No estoy seguro... La verdad... No estoy nada seguro... Pero nada... Y además... Esto por la noche... Es que... Da... Mal... Rollo... Es que... Mal... Puto... Rollo... Mal... Puto... Rollo... Eso es la pared... La pared... Es que... Mira esto... Mirad... Es que... Es que... Vean esto... Da... Mal... Puto... Rollo... La verdad... Mal... Puto... Rollo... Esto es el parque... Da... Da... Mal... Puto... La verdad... Bueno... Bueno... Chicos... Es que... Acabo de entrar... Pero... Sí... Que... Me está dando mal rollo... Pero... Prefiero... Entrar... Por la... Mañana... Prima... Vamos hacia el garaje... Hacia el garaje... Es que... Es que... Esto no sé si es... Una puta casa... O... Yo qué sé... Tío... Mirad... Esto es un garaje... Un puto garaje... Cabrón... Esto es una puerta... No sé qué es... Tengo miedo... Tengo miedo... Pero bueno... Buah... Cabrón... Esto es como una habitación... O algo... Mala... Esto es... No sé qué es... Pero bueno... Eh... Vale... En realidad... Es que... Me estoy rabiando... Te lo juro... Un pasillo... Buah... Esto es muy grande... La verdad... Eh... Vale... Han estado aquí... De repente... Ahora estoy en la parte... ¡Ah! ¡Wala! Hay una puta piscina... Y es súper grande... Cabrón... Puta madre... Y creo... Que hay... Un jacuzzi... Creo... No lo sé... Madre mía... Bueno... Aquí... Mmm... Como estáis viendo... Que la parte de... Donde he entrado... Mmm... No se ve esto... Pero primero voy... En la parte de abajo... La parte de abajo... Vale... Si... Esta... Roto... Bueno... Joder... Si... Esto es más grande que yo... Bueno... Esto es la terraza... Ah... Claro... La... Casa Blanca... No es... Abandonada... Porque... Pensar... Que está la valla... Bueno... Por ahora... No pasa nada... Porque es por la mañana... Pero si fuese por la noche... Uff... Que miedo me daría... La verdad... La verdad... Mira esto... Madre mía... Vale... Vale... Chicos... Vamos a subir... Vale... Cuidado... Que... Esto... Cuidado... Que esto está roto... Vale... Tengo que subir... Todo esto... Vale... Vale... Voy a subir... Madre mía... Madre mía... Que está roto... Cabrón... Que está completamente... Roto... Cabrón... Hay que tener... Con mucho... Cuidado... Madre mía... Vale... Me la voy a cortar... Vale... Bueno... Chicos... Ya estoy arriba... Es que está roto... Vale... Ya... No sé cómo voy a hacer... Para bajar... Bueno... Ya estoy en la parte de arriba... Este... No sé qué puto es... Creo que es una cocina... Aquí... Si quedaba más rollo... Porque mi prima dijo... Eh... Hay una persona... Por aquí... Me dijo... Mi prima... Es que hay una sombra... He visto una sombra... Esto... Es de arriba... Se ve el mar... Madre mía... Mira... Ahora mismo... Coño... Al saber... Podía haber bajado por aquí... Al saber... Podía haber bajado por aquí... Subiendo por aquí... Esto... Mira... Se ve... El puto mar... Se ve... El puto mar... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Ya estaría tú... Madre mía... Bueno... Pues... Ya he hecho todo... Pero... No voy a bajar... No voy a bajar por aquí... No voy a bajar por aquí... Porque... Da más rollo... Ahí... Me puedo matar... No... Pero... Madre mía... Madre mía... Bueno... Pues... Yo ya voy... Para abajo... Madre mía... Que locura... Esto... Parece... Parece... Parece la puta cárcel... Tú... La verdad... Parece la cárcel... Pero... Bueno... Pues... Ya estaría... La casa ganó nada... Porque... He ido por todo... Ay... Madre mía... A ver... Si... Puedo ir sola... Por la noche... Pero yo creo que... No soy capaz... La verdad... A ver... Hay un montón de botellas... Tal... Porque han estado... Aquí... De botellón... Pero... Es que... He flipado... He flipado... Pero... Madre mía... Bueno... Pues... Ahora voy a salir... Y bueno... Bueno... Pues... Ya he estado aquí dentro... Ya estoy por la carretera... Madre mía... Madre mía... Pensaba que no podía ni entrar... Pero he entrado... Un... Cosa rara... Y bueno... Ah... Por cierto... Lo que decía... La... Casa Blanca... Que voy a enseñar ahora... Esta Casa Blanca... No es abandonada... Porque... Pensar... Donde he ido antes... Donde he ido antes... Donde he ido antes... Y no... No es abandonada... Eh... No sé... Pensaba que es abandonada... Pero es que se nota en huevos... Que es abandonada... Pero... Es que están las verjas... Y creo que... Vale... No se puede entrar... Porque... Hay cambra... Mirar... Mirar esto... Que lleva cambra... Eh... Y por eso... Yo no entraría... Porque... Como hay cámara y todo... Pues... Es complicado... La verdad... Y bueno... Ahora... Voy para... No sé de dónde... Pues... Eh... Me quedaba ahí... Flipando... La verdad... Ropa cómoda... Siempre... Cuando tengáis que hacer un vídeo... Para ir a las casas abandonadas... Eh... Tenéis que llevar... Ropa cómoda... O sea... Chándal y deportivas... Porque si tenéis que llevar... Ropa... Normal... Que no sea... Que no sea... Chándal... Por ejemplo... Vaqueros... Tacones... Esto para chicas... ¿Vale? Porque los tíos... Siempre van... En chándal... Y algunos... Llevan... Tropa... O sea... Vaqueros... Tal... Pero que pasa... Los chicos... No llevan tacones... Es normal... Pero... Bueno... Hay chicos... Que si que llevan tacones... No voy a meterme... Típico... Pero bueno... Eh... Ahora miraré... Que voy a hacer... Bueno... Eh... Creo que me voy... Pa casa... No se que haré... Ah si... Bueno si... Tendré que editar... Pero bueno... No se si preparar... Lo de Sevilla... 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 Porque... Puedo llevar... Bueno... Tengo... Vaqueros... Ya es que ropa... Me puedo poner... Eh... Pero no se si... Para el barco... Ay... Es que ya... Me duele el hombro... No se si... Para el barco... Llevarme las deportivas... O llevar tacones... Eso... No se si... Me puede llevar... Así que... Ay... Ostia... Que bonito... Bueno... Bueno... Pues... Me voy a pensar... Vale... Pero bueno... A ver... La casa abandona... La verdad es que... Ahora mismo... Para hacer uno... Porque yo... Ahí si que te puedes cagar... De miedo... La verdad... Y... Además... Es que... También hay vecinos... Y... No puedes poner música... Porque... Mmm... Te pueden detener... La policía... Pero bueno... Bueno pues... Voy a cortar... El vídeo... Bueno... A cortar... No... Bueno... Chicos... Voy a dejar ya el vídeo... Y bueno... Like... Like... Comentar... Comentar... Y... Suscribiros... Y... Eh... Seguir el... Seguir... A... Molino... A... 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 Gracias por ver el video.